En conferencia de prensa celebrada el pasado martes 19 de diciembre en un reconocido hotel ubicado en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, distintos actores políticos de diferentes partes del país anunciaron la conformación de la agrupación denominada Alianza Progresista en apoyo a la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbán Pardo, entre los que destacan los senadores Nubia Mayorga Delgado, Jorge Carlos Marín, Herubiel Ávila, así como los políticos Alejandro Murat, Adrián Rubacalva, entre otros. Cabe señalar que además del anuncio, comentaron que no están en la búsqueda de apuestos políticos, no cuentan con presupuestos definidos, únicamente con la labor y la disposición de unir esfuerzos en las diferentes regiones del país con el objetivo de sumar por el bien de las y los mexicanos. Al hacer referencia al proyecto de la doctora Sheinbán, destacaron que es una mujer preparada que cuenta con las virtudes, capacidades y experiencia para gobernar, pues durante su paso por el gobierno de la capital del país dejó buenos resultados. En uso de la voz, la senadora Nubia Mayorga destacó que se busca continuar la lucha en beneficio del país, para que se brinde mayor bienestar a las y los mexicanos, se garanticen los derechos universales como la salud, la seguridad, la educación, el bienestar de las mujeres y jóvenes, el respeto a los derechos humanos, entre otros que han sido bandera de lucha de la doctora Claudia. Mayorga Delgado subrayó que la precandidata única a la presencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, cuenta con un proyecto por la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres que viven en nuestro país, un proyecto para fortalecer la atención de los diferentes tipos de violencia y que busca que la sociedad viva sin feminicidio, sin odio y sin discriminación. Información, Kevin Breton.